Tranquilo, Darkrai. Pones 10 minutos de anuncio y se suscriben igual. Tranquilo. Además, nosotros funcionamos por bits, que sale mucho más rentable. Ya, ya, ya. Las subs son… Pero… Las subs son una mierda, tío. Tienes que tener… Hace ya tiempo que dejé de incentivar. Suscribíos si queréis. Si no, tampoco. En plan… Está bien, pero… Pero… Son muy pochas. Los bits mis cojones, Rodi. Aquí tenéis mi Paypal, por favor. ¿Dónde hace ahí? O si Paypal, bits, yo qué sé. Sí, ambas cosas. Pero las subs están ya… Están ya caput. Yo es que los bits, desde que le subieron el precio y te bajan lo que te dan, es como… Ah, muy bien. A ver, yo… Yo no he notado que… O sea, si te envían, por ejemplo, 10k bits son 100. Yo no noto eso, pero sí que es verdad que la gente tiene que pagar más. Que sí, que sí, lo comprobé ayer. Que no, que tenía yo más de 500… Tendrían que ser como 400 pavos, creo que era. Y eran menos. No, pero porque a ti te sabotea Twitch por Trolli. Te has saboteado ayer. Trolli es como una especie de John Wick. Está ultra, hiper, mega, recontrachetado. Pero le ocurren cosas malas, como Levi, como John Wick, un personaje de ese tipo. Pura tragedia. No sé, Trolli. Ayer me donaron bastante y en esto de ganancias me sale tal cual lo que me donaron en bits. No hay bajada. Pero sí que es verdad que la gente tiene que pagar mucho más que lo de antes. Es una puta mierda. No, eso es 100%, pero yo te digo que he tenido la sensación de que te dan menos que antes. O sea, que no es 1-1. No, pero ¿sabes qué? Ese pensamiento lo han tenido durante mucho tiempo streamers grandes y me sorprende. Porque yo he visto a gente diciendo No, no donéis bits, suscribíos. Porque cuando donáis bits, Twitch se queda al 50%. Gente que a lo mejor es top 100 de Twitch creyendo que si alguien le dona 100 bits, les llegan 50. Igual es que solo nos afecta a los streamers grandes. Y por eso no te has dado cuenta. Y yo sí. Hay gente que tenía el contrato 70-30 era solamente con las subs, ¿eh? Ah, pues entonces, vale, entonces tiene sentido. Pero claro, los que tenían el contrato 70-30 lo que querían eran subs a muerte. Porque se llevaban el 70% de las subs. Entonces querían sub a como diera lugar. Pero ahora mismo, que me parece que el 70-30 lo tienen en Twitch España 5 personas a lo mejor. Habrá que preguntarle a ellos, Juan, cómo le ha afectado todo esto. No, pero yo estoy hablando de gente que estoy seguro de que no tiene contrato, pero que son muy grandes. Y eso, fliparme con el desconocimiento de que diga, no me donéis, o sea, si queréis donar bits y tal, pero mejor suscribíos. Porque como de los bits me llega al 50% y es como, vamos a ver. 50%? No, pero vamos a ver, o sea, que coño, que eres 20 veces más grande que yo, cómo no sabes que si te donan 100 bits es un dólar. Porque la gente ya paga la comisión de Twitch cuando lo compra, que no entiendo. Uy, encima han puesto aquí el sin anuncios de Turbo para tocar los cojones. Ah, eso lo podemos hablar. Pero, a ver, eso tiene que, lo más probable, porque si no es un canteo, funcionar igual que en YouTube, el Premium. Sí. En plan, a la gente no le sale anuncios, pero al streamer le apoyas igual, porque como que los anuncios que debían salirte no te salen porque tú has pagado Twitch Turbo, pero al streamer le llega cierto porcentaje. Eso pasa en YouTube. En YouTube pasa así. Tú te pagas el Premium, de hecho las visitas de Premium son las que más CPM dan. En plan, rollo de que si todo el mundo utilizara YouTube Premium, en YouTube se ganaría una cantidad de dinero, bueno, sin sentido. Sin sentido ninguno. Ya sabéis, los viewers de la peor generación a pagar Premium, cabrones. Y así no tengas anuncios. Los de YouTube. Los de YouTube. Los de YouTube. Pero no habéis visto que si os metís en la parte de ganancias de Twitch, hay un anuncio que dice estás consiguiendo ingresos con Twitch Turbo, tal. Los anuncios que los suscriptores de Turbo omiten te reportan ingresos. Los ingresos añaden a tus anuncios. Sí, pues es igual en YouTube. Es igual que en YouTube, entonces. Así que, si ocurre. La cosa es cuánto den de porcentaje, porque por ejemplo YouTube se porta bien. Twitch no lo sé. De Twitch a lo mejor lo que hacen es que dicen, bueno, te damos como si el viewer estuviera viendo el anuncio. Y claro, y nosotros nos metemos en la raja todo lo demás. Claro, ¿sabes qué pasa? Que dice que los ingresos entran en el apartado de anuncios. Entonces, tú no sabes cuánto de anuncio de Turbo o no de Turbo tienes. Y no lo vas a saber. Porque YouTube te lo desglosa todo. Sí, exactamente. Y eso en Twitch no son tan buenos. A ver, antes el Turbo estaba escondido. Ahora le han dado… Supongo que lo han puesto así, que se vea más, porque la gente se está quejando mucho con los anuncios o lo que sea. Sí, se está yendo mucha gente. Se está dejando de ver Twitch y tal y cual. Es que Twitch tampoco puede flipar. Así que el otro día estuve viendo estadísticas y, por ejemplo, YouTube sigue siendo, creo que eran como cuarenta y pico veces más grandes que Twitch en volumen de visitas y de… Y no sé si era en volumen de visitas o en tiempo de visionado. No me acuerdo, porque la estadística me la vi en un vídeo de Revenant, de un streamer youtuber que me mola. Lo vi en un vídeo… No es el Reven que me gusta a mí. Sí, ese no es el que te gusta a ti, Darko. Entonces ese tiró el dato y porque él le explicó un poco, en plan, de que tampoco hay que venir… Porque la gente es como que dice, guau, es que Twitch se ha comido a YouTube, no sé qué. YouTube le tiene cero miedo a YouTube y tiene sentido. O sea, YouTube le tiene cero miedo a Twitch y tiene sentido, en plan, al lado de YouTube, Twitch sigue siendo un niño pequeño. Ni siquiera a TikTok le ha ganado a YouTube. De momento todavía a TikTok aún no le gana, YouTube sigue ganando. No, no, YouTube sigue siendo el rey. No, de hecho, yo he visto muchas veces que, o sea, realmente muchísima gente o la gran mayoría de gente que tiene un canal de YouTube, si prende directos en YouTube, tiene más viewers que en Twitch. Sí, sí, sí. Muchísimo más. A mí eso, tío, yo un día voy a hacer algún stream en YouTube porque a mí me da mucha curiosidad eso, tío. Es decir, ¿tendré más viewers en YouTube? En plan… Sí. No, no, o sea, lo fácil es como decir, sí, es como 100%, pero no lo sé, ¿eh? Tengo mis dudas. Habría que ver porque en YouTube nadie se lo espera, ¿eh? Es como loco e impredecible. Ya, pero le llega la notificación del directo yo creo que a todo el mundo. Sí. Y ¿sabes qué pasa, Abel? Dice que a lo mejor no tienes como en tus picos de Twitch de que tienes dos, tres, cada o lo que sea, ¿no? Pero a lo mejor te plantas en un directo, el primer directo que haces en YouTube, espontáneo mil viewers, y tú dices, uy, ¿sabes? Vaya. Y eso te renta a lo mejor más porque hay gente que recomienda mucho los directos Twitch porque en los directos de YouTube se crece. La gente que se suscribe a tu canal te va a rentar no solo para los directos sino para los vídeos. Es un top por uno. Lo que tiene que hacer YouTube es mejorar el ecosistema porque si YouTube quisiera, podría tener un ecosistema muy top. Me explico. Porque el tema de los shorts. Los shorts molan y tal, y yo ahora estoy, ya cosa que hablé con Rodi, que estoy ahora a muerte con estas cosas y tal, pero YouTube tiene que mejorar el sistema de shorts a nivel de notificar porque yo lo hablaba con Rodi, digo, tú tienes un canal de X, me lo invento, de medio millón de suscriptores, tú sabes un short, no notifica a nadie, o sea, es como si lo subiera un tipo de cero. O sea, no tienes ningún, no te da ningún tipo de ventaja, eso está mal. En plan, no tiene ningún tipo de sentido que a tus seguidores no les salga ese vídeo. Los vídeos normales sí, pero el short no. Es como si fuera otra puta entidad completamente separada y eso está mal. Hay que crear un ecosistema. No sé si te acordarás de los increíbles, maravillosos y legendarios podcasts sobre Shingeki que hacía yo en YouTube, en directos de YouTube. Eso los hacía yo hace dos años, cuando era la mitad de la mitad de la mitad de lo chiquito que soy ahora y había igual entre de cien y doscientas personas en directo. O sea, era una barbaridad. Claro, y tú eso te pones a hacerlo en Twitch y tienes veinte. Y tienes veinte. Ya, ya, ya. Yo muchas veces lo he pensado, digo, hostia, digo, si en YouTube, pues es que me da mucho palo, en plan, si hay por si me da mucha pereza abrir stream normal como para ponerme a hacer experimentos. ¡Eh, ya, 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 ya! ¿Qué sí? ¡Suscríbete!